Hoy tenía pensado seguir hablando de nuevas noticias que van surgiendo sobre el IRPH y explicaros cosas que aún no he dicho sobre los distintos informes que se han publicado por la Consejería de Consumo de Baleares o el que fue elaborado para el Ministerio de Consumo, porque siguen teniendo muchas cosas interesantes que se deben conocer. Sin embargo, a última hora he decidido volver a hablaros de algo que ya he mencionado antes, pero que creo que hay que volver a decir, porque parece que no se quiere ver o no se tiene muy claro, y es que la sentencia del Tejue, la del 13 de julio de este año 2023, es plenamente aplicable. O mejor dicho, los juzgados y tribunales tienen que resolver sus asuntos siguiendo la doctrina de esta sentencia. Ya está, así de simple. Podría acabar aquí la grabación, porque esta es la idea que quiero lanzar hoy, aunque, como quizá sería muy breve, me quedaré un rato más para contaros por qué vuelvo a contaros esto que es tan sencillo. Pero bueno, déjame antes que te recuerde lo que siempre te ofrezco, y es la posibilidad de que reserves una consulta gratuita conmigo y por videoconferencia entrando en el enlace que te dejo en la descripción y seleccionando cuándo quieres tenerla, y bueno, para hablar sobre tu préstamo hipotecario o tu tarjeta de crédito. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Iurisfirma Abogados. Como te he dicho al principio, hoy no venía a contarte esto. Realmente, quería seguir ahondando en las muchas más cosas que se siguen diciendo en los distintos informes que se han publicado por el matemático Guillem Bou sobre este índice y que creo que es necesario que se sepan, aunque seguro que os hablaré también de esto. Pero creo que la idea que quiero contarte, que realmente, ya te la he dicho, es aún más importante. Dice el artículo 4bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que es un artículo bastante claro y sencillo. Y, además, no está muy escondido. Esto significa que cualquier sentencia que se dicte en la que se esté aplicando normativa europea tiene que hacerse siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si lo llevamos al caso del IRPH y de la última sentencia del Tejué, la del 13 de julio, esto significa que la sentencia que dicte cualquier juzgado o tribunal debe seguir las directrices que ha dictado este tribunal europeo. Y, ojo, no digo que la sentencia deba anular el IRPH porque eso no es lo que dice el Tejué. Al menos, no directamente. Algo que ya he dicho en bastantes ocasiones aquí simplemente porque tampoco puede decirlo. El Tejué lo que nos dijo es qué cosas tiene que tener presente y cómo debe ser el análisis que cada juez haga de las pruebas que tenga delante para aplicar correctamente la normativa europea. Por tanto, eso significa, repito, que cualquier sentencia que se dicte debe seguir la doctrina del Tejué. Es decir, debe, y voy a ser lo más exacto posible, debe tener presente para analizar tanto la transparencia como la abusividad de la cláusula, que en la circular 5 barra 1994, distinta a la que establece el IRPH, que es la circular 8 barra 1990, se dice en el preámbulo que se debe usar junto con ese índice un diferencial negativo para igualar el tipo de interés con el de mercado, y ello precisamente por el modo de cálculo del índice. Y que también se tiene que determinar si esta información estaba lo suficientemente accesible para un consumidor medio. Hasta aquí creo que no es muy complicado lo que estoy diciendo. Cualquier sentencia que se dicte debe tener eso presente. Puede llegar a la conclusión que crea más oportuna, pero haciendo ese análisis y teniendo muy presente esa información. Una información que debe tener presente al analizar si la cláusula IRPH es transparente y si es abusiva. Pues bueno, todo esto te lo digo porque me ha llegado una sentencia de uno de los juzgados especializados en los que se pasa de aplicar esta sentencia del Tejue. Esta sentencia lo que hace es decir lo que dijo la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, de la que os hablé no hace mucho, y con esa excusa simplemente no aplica la doctrina del Tejue. Para entenderlo, te diré que la pregunta que se le hacía al Tejue y que se debía responder era que si la interpretación que se debe hacer de una serie de artículos de una directiva europea, los artículos 3, 4 y 5 de la directiva 93-13, eran contrarios a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que nos dice que no es abusiva la cláusula que incluye el IRPH con un diferencial positivo y eso a pesar de que el preámbulo de la circular 5 barra 1994 dice que debe aplicarse un diferencial negativo. El Tejue en su sentencia advertía antes de contestar que en el auto en el que el juzgado de Palma de Mallorca planteaba esta pregunta no informaba de forma precisa del contenido de esa jurisprudencia del Tribunal Supremo y que por eso no podía responder en función de esa jurisprudencia, pero a continuación no tiene ningún problema en dar una respuesta. Es más, a continuación deja claro que la respuesta no va a ser en función de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que va a contestar si la advertencia de la circular 5 barra 1994 de que este índice debe acompañarse de un diferencial negativo para que se iguale con el tipo de interés del mercado es una información pertinente para analizar la transparencia y la abusividad de la cláusula. Pues bien, la audiencia provincial de Baleares se salió por la tangente y deja de lado esta sentencia por esa cuestión, porque el Tejue no resolvió teniendo presente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y dice que esto es una exigencia de las recomendaciones que el propio Tejue hace a los juzgados sobre la forma en que deben plantearse las cuestiones, concretamente el punto 15 de esas recomendaciones. Esto en mi opinión es simplemente absurdo. Es una forma de evitar aplicar la doctrina del Tejue pero que no tiene base ninguna. Como anécdota podría estar bien, pero que ahora haya sentencias que se basen en lo mismo que la audiencia de Baleares para asaltarse lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese punto 15 de las recomendaciones del Tejue, que son sólo esos recomendaciones, no dice que si una sentencia del Tejue no ha analizado la jurisprudencia nacional deje de ser aplicable. Ese punto 15 dice tres cosas. Dice que la cuestión que se le plantea al Tejue debe exponer de forma concisa cuál es el asunto que se está enjuiciando. Hacer un resumen de los hechos. También que se debe incluir en el texto de la normativa nacional que se pueda aplicar y de la jurisprudencia nacional. Y que deben exponerse los motivos por los que se plantea esa cuestión, los motivos que llevan al juez a plantear esa cuestión. Eso es lo que dice, que debe incluir cualquier cuestión que se le plantee. Pero añade que si falta algún elemento, el Tejue podría haberse obligado a declararse incompetente para contestar o inadmitir la pregunta. Pero aquí no ha hecho ninguna de esas cosas, por lo que es evidente que el Tejue no se ha visto sin medios para contestar. Y lo que no puede hacer ningún juzgado ni tribunal es inaplicar la doctrina del Tejue por entender que la cuestión prejudicial está mal planteada, cuando para el propio Tejue no le ha impedido contestar. Por eso, que una sentencia diga que va a seguir aplicando la jurisprudencia anterior sin aplicación de la que ha dictado el Tejue, por más que busque justificarlo en que así lo exigen las recomendaciones del Tejue que he dicho antes, lo que está haciendo no es otra cosa que saltándose el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por todo esto, creo que es necesario repetir esta idea. Ni es necesario que el Tribunal Supremo nos interprete la sentencia del Tejue, por lo que no hay que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva, ni tampoco puede obviarse lo que ha dicho ya el Tejue, que es muy claro, y si ni siquiera el propio Tejue ha visto impedimento para resolver, menos aún puede un juzgado o tribunal entender que no debía haber resuelto y dejar de aplicar la ley que obliga a interpretar la normativa europea conforme a la doctrina del Tejue. Y bueno, con esto espero que te haya parecido interesante y te pido que le des a mi gusta, que lo compartas, que dejes un comentario y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y como suelo hacer, para acabar te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info arroba yurisfirma punto es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma punto es. Un abrazo y hasta luego.